Sí, Mediacet se ha cargado culminantemente por responsabilidad a Marta López, que es una serie de títulos en el festival de Marbella sin mascarilla. ¿Cuándo el gobierno se va a cargar por responsabilidad a Fernando Simón, que lo vimos sin mascarilla en Portugal? ¿Cuándo se va a cargar al ministro actual socialista de Justicia? Allí a Michel Batet que también se les ha visto como Manuel Chávez con el condenado por los seres que está a la espera del recurso. Eso pues resulta que también le han pillado sin mascarilla. Pablo Iglesias saltó al confinamiento hasta en cuatro ocasiones. Es decir, en Moncloa ha habido dos servidores públicos que han fallecido por la ausencia de medidas de prevención. ¿Cuándo el gobierno va a ser tan constituyente? A ver, Marta López, que sabemos, bueno, que me escucha, sabe que no acostumbra a comentar programas de corazón. Bueno, realmente me lo he visto esta mañana y es un tema, a ver, yo creo que desconozco el tipo de contrato, obviamente, que tiene Marta López, que supongo que es un contrato doble servicio o lo que sea con la cadena, pero parece que lógico que en la ley, vamos, no hay que ser muy especialista, que no se puede despedir a nadie por una enfermedad, vamos a ser así de claros. Es decir, y es algo que en caso de que llegue a los tribunales pasa que supongo la relación laboral es de obreservicio. Es decir, que más que un despido, se ha hablado de un despido, pues yo creo que más que nada es decirle que no vuelva a venir, que es un tema bastante diferente. Dicho lo cual, en el tema de los ministros, etcétera… No, pero está bien, yo creo que está bien que Mediaset haya sido contundente, yo te digo, esto no es un despido, simplemente ella tendrá contrato de colaboraciones, ella es imagen, ella es referente para muchísima gente y Mediaset ha querido dar, porque se llama Mesa, yo soy colaborador de ahí y desde que estoy ahí no paran de hacernos ser rápido, es decir, que intentan dar ejemplo a la sociedad y por eso han tomado esta… Bueno, por eso te digo, Javier, es decir, yo creo que el contrato, entre comillas, que tiene Mediaset es un contrato de obra-servicio o de colaboraciones, como queramos llamarlo, es decir, que no está involucrado, digamos, en un contrato de régimen general, para entendernos. Con lo cual, a partir de ahí, vayas a ver las cláusulas que hay, pero me imagino que una que debe estar bastante clara es que hay que cuidar por la imagen de la cadena y en ese sentido parece que no hay ninguna duda y algunos, mira, sin conocer al personaje, pues entendemos que, bueno, Mediaset puede hacer lo que considera oportuno y si ha considerado oportuno hacer eso, adelante y nadie se va a quejar.